Tres tesis investigativas. La primera tesis investigativa es que se puede tratar de un secuestro común en donde se iba a intentar pedir un rescate cuando se notó muy inmediático esto, ¿cierto? Empezó a aparecer demasiado en los medios, abortaron la operación y decidieron matarlo y esconderlo. Recordemos que la persona aparece, el teniente aparece asesinado, ¿no es cierto? Bajo un metro y medio de cemento en una maleta, por lo tanto hubo intención de esconder el cuerpo. La segunda posibilidad es un asesinato político. La posibilidad de que haya un asesinato político a un disidente que tenía carácter de refugiado. Y la tercera hipótesis investigativa que se está llevando adelante por la Fiscalía y por la Policía de Investigaciones de Chile, nuestra Policía Judicial, es la posibilidad de que el secuestrado haya tenido que ver él con alguna organización criminal y estamos en presencia, por lo tanto, de una acción que buscaba, ¿no es cierto?, matarlo por algún vínculo de él con este tipo de organizaciones.